No, no puedo explicarte lo que siento por ti Lo que siento por ti Me enamoré de tu voz, de tu forma de hablar Lo mejor de mi vida eres tú Solamente tú Tan bella, tan hermosa, tan radiante Y tan triste, tan triste Ya no puedo vivir sin ti Mi corazón es para ti Me enamoré de tu voz, de tu forma de hablar Lo mejor de mi vida eres tú Solamente tú Tan bella, tan hermosa, tan radiante Tan triste, tan triste Ya no puedo vivir sin ti Mi corazón es para ti Te amo Y esa niña yo te amo